en las armas con Fidel Esquivel, colaborador de los amigos de Sin Línea MX, porque trae un tema muy cabrón, muy fuerte, al que han estado abonando ahí en Sin Línea MX, esos 33 mil millones de pesos que se perdieron en tiempos de Calderón por comprar acciones a Repsol y de lo que no se hace responsable precisamente el comandante Borolas. Mi querido Fidel, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes para ti y para todo el equipo de Sin Censura y para el auditorio. Oye, 33 mil millones de pesos y todavía tiene el descaro Felipe Calderón de criticar a este gobierno. Sí, realmente este dato es muy alarmante. Ahora te voy a explicar dónde sale, Vicente. Yo he estado investigando de aquí y de allá porque no hay mucha información de esto. De hecho, yo te quisiera preguntar, ¿tú sabes bien, así de cierta, Vicente, qué significa PMI Holdings, que es una subsidiaria de Pemex en Holanda? Ni idea, viejo. Bueno, en alguna participación contigo ya te hablé de esto, sobre una, una este, te sabería paralela que desarrolló un director de Pemex, Suárez Coppel, él fue director de Pemex del 2009 al 2011. Y mira, te quiero platicar esto y de lo que habla en un artículo que estamos publicando ahí en Sin Línea. En febrero de dos mil trece, la auditoría federal superior publicó su informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del dos mil once. O sea, este informe está en internet y en su público la auditoría superior federal en febrero de dos mil trece, de la cuenta pública del dos mil once. En este informe se indica, y esa es la empresa que la que pregunté, que PMI Holdings opera como una empresa privada, instrumental, sin personal, ni oficinas, sujeta a la realización de ese país, así dice, ese país es Holanda. Eso significa que Pemex tiene una subsidiaria en Holanda, pero no tiene ni oficinas, ni personal. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ese tipo de empresas domiciliadas principalmente en el extranjero jurídicamente son consideradas como no para estatales y son objeto de fiscalización por parte de la Auditoría Superior Federal al manejar recursos públicos federales sin existir una regulación específica para las mismas. En agosto dos mil once, Pemex y PMI Holdings suscribieron un acuerdo de accionistas con la estructura española SACIR, Vallermoso, SADCB, para ejercer de forma sindical a los derechos de votos de Repsol. Repsol es una compañía petrolera de España, los cuales representan en conjunto el veintinueve punto ocho por ciento del capital social de esta empresa. Bueno, para esto, esta subsidiada, PMI Holdings, utilizó quinientos ochenta y seis millones de dólares de utilidades retenidas de su filial PNI Norteamérica, que es otra empresa, que yo supongo que es Norteamérica, no sé si esa empresa tiene empleados y tiene oficinas o también es de papel, ¿no? Y también PMI Holdings obtuvo un financiamiento de setecientos noventa y nueve millones de euros con la garantía de esas acciones adquiridas. Esto aparece en el informe, te lo estoy leyendo casi tal cual, ¿no? De lo que aparece en el informe de la auditoría. Esta operación no fue sometida previamente a la autorización del Consejo de Administración de Pemex, el cual se le informó hasta octubre de dos mil once. Por haber expuesto PMI Norteamérica, de la actividad de PMI Norteamérica, PMI Holdings de Holanda, tuvo el contratado un financiamiento adicional por mil millones de dólares para que el capital de trabajo del grupo PMI, tampoco sé quién es grupo PMI, hasta ahorita yo he visto que hay un PMI Holdings de Holanda, un PMI Norteamérica, que está en Estados Unidos, y es lo que le llaman corporativo internacional de PMI. Sigue el escueta informe que aparece en la, de la auditoría superior federal, este documento es de doscientos setenta y cuatro páginas, y hay dos párrafos que hablan de esto que estoy platicando, está tocado así nada más por encimita. Dice el informe, a junio de dos mil doce, el valor de la inversión era de doscientos treinta y cuatro millones de euros. O sea, un año después, un año después, ya había bajado el valor, ¿no? Lo que representó, dice el informe, una minusvalía del cuarenta y seis punto siete por ciento. O sea, no quieren decir que hay una férdida, no. Lo que compró, ahora vale menos, ¿no? Una minusvalía del cuarenta y seis punto siete por ciento en relación con de cierre dos mil once. En septiembre de dos mil doce, el valor de las acciones fue de mil ciento siete millones de euros. Sigue diciendo el informe. Todas estas operaciones, al ser realizadas por informes no para estatales, por empresas no para estatales administradas, principalmente por servidores de PNI, Comercio Internacional, que es la empresa que te decía, no se registraron ni contable ni presupuestalmente en Pemex. Tampoco se informó de ellos ni la cuenta pública. El informe, hace una mención a la participación de 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 Pemex en Red Sol, pero es un un informe, es un obvio, te voy a explicar por qué. Dice el informe, con la remisión de las operaciones derivadas con un valor de mil quinientos siete millones de dólares que permitieron a Pemex ejercer durante dos mil once, los precios corporativos económicos, una participación a generar el cuatro punto ocho en la capital de la sociedad de Red Sol, se constató que se se llevaron a cabo conforme a normativas, se registraron en el presupuesto del organismo y se informó en ellas en la cuenta pública, así como que las bajas del precio de las acciones no le han originado pérdidas financieras. O sea, fíjate, ese informe que hace la Secretaría Superior Federal, que lo hace en dos mil trece, dice que en dos mil once, Pemex tenía el cuatro punto ocho, pero eso lo tenía desde el dos mil ocho, o sea, en agosto del dos mil once, compraron otro cinco por ciento. De esta manera, Pemex tenía el nueve punto ocho por ciento de una empresa petrolera extranjera. En la sección de Calderón, cuando hicieron el desmantelamiento de Pemex, cuando no tenían para invertir, se invirtieron una cantidad que honestamente no sabe cuánto. Esa cantidad de treinta y tres mil millones es un supuesto que te lo voy a decir de más o menos donde salen. Pero esa información, bueno, yo tampoco sabía hasta la vez pasada, que participé contigo hace unos meses, salió este nombre, ¿no? Pero si te puedes investigar, no hay mucho y solamente se agarra un poquito de aquí para allá. Los dividendos obtienen en Pemex, una vez cubiertos los gastos de la operación de generar un flujo de recursos de cientos noventa y tres millones de dólares. Eso dice el informe, o sea, que después de haber invertido o haber perdido prestados mil millones para agosto del dos mil once. Y ya es una inversión que no sabe de cuánto. Ah, pues, entonces hubo un flujo de recursos que tampoco entiendo que es un flujo de recursos, ¿no? Este, o ganancias o perdidas, no. Hubo flujo de recursos por ciento noventa y tres millones, pero eso no es el diez por ciento de lo que se ha invertido. Bueno, eso es lo que dice ese informe, son doscientas cuatro páginas y nada más lo da por encimita. La Secretaría Superior Federal depende de la Cámara de Diputados. O sea, este informe lo hizo la Secretaría Superior Federal para la Cámara de Diputados. Lo vieron diputados en el dos mil trece y nadie dijo nada, nadie investigó nada, a pesar de que hay todas estas irregularidades, que hay empresas que no tienen marcos regulatorios que están en otros países y que son, gracias a Felipe, Felipe Calderón y el secretario de 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 Hacienda de Clávez Coppel. Sí. Tienen una tesorería paralela a Pemex. Este, hay muchos más datos. Yo te puedo decir que la participación de Pemex, o sea, ya explicándola, lo que no dice el informe, es que desde el dos mil ocho, desde el dos mil por ciento de Repsol, sí, a través de 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 unos contratos financieros que se llaman equity swaps con BBV, entre los cuales controlado el tres por ciento de Repsol. Y y y también tenía Pemex este. Sí. Unos bonos amortizables canjables en acciones de Repsol a través de BBVA y Santander equivalentes al uno punto ocho por ciento. Eso es lo que ya tenía hasta hasta. Agosto y luego compró el cinco por ciento, pero lo que a mí me llama la atención es que estos datos no están en el informe de de la auditoría. Entonces, seguido a la compra de estas acciones que se hicieron, Vicente, en dos mil once, aquí aquí va a salir un nombre de que es importante y que yo creo que va a empezar a dar de qué hablar. Este Pemex contaba con un representante del consejo de administración de Repsol, que era Francisco Enrique Autrey, quien ahora, la segunda pasada, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y que era amigo de Hilo Lozoya. Enrique Autrey fue director operativo de procura y abastecimiento en Pemex y se encargaba de promover contratos y compras consolidadas con importantes firmas, tales como OHL, Repsol, Oceanografía y desde luego Altos Hornos de México, de quien su familia, de este funcionario de Pemex, Arturo Francisco Enrique Autrey, su familia es socia de Altos Hornos de México. Entonces, así llegamos a la conclusión. Las pérdidas de las contras de esas acciones de Repsol o parte de Pemex en el gobierno de Felipe Calderón, contrario a lo que dice la Autoridad Superior Federal, en octubre de dos mil doce, la compra de acciones de Repsol por parte de Pemex representó una pérdida acumulada de dieciocho mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos. Eso fue solamente lo que se perdió en un año. Esas cifras acerca a los veinte mil millones de pesos destinados para la compra de esas acciones. Es decir, en un año de agosto del dos mil doce a octubre del dos mil doce ya se había perdido prácticamente lo que se había destinado para la compra de esas acciones. Mira, hay un periodista que yo sigo, nos seguimos en en Twitter, y y y hace unos tres, cuatro días posto este que a mí me me sentó esta duda, yo ya me puse a investigar lo que estoy platicando, ¿no? Eh, eh, este periodista se llama Manuel Hernández Borbolla, que es reportero en México de actividad, actualidad RP. Y para él, las pérdidas por las compras de las acciones de Repsol suben treinta y tres mil ochocientos cuarenta y un millón de pesos. Y esto supera los desfalcos de la estafa maestra, que para él tiene un costo de quince mil millones de pesos, la estela de la luz, que tiene un sobreprecio de cuatrocientos millones de pesos, agronitrogenados, que son cuatro mil doscientos millones de pesos, Fertinal, que tiene un desfalco de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete millones de pesos, y el sileno veintiuno, que que hay un desfalco ahí, de esto que ahorita está destapando toda toda la provaca de 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 los oyes y todos los amigos, y y que ha calentado. Sí. De la Argentina político de México. El sileno tiene una estafa de cuatro mil seiscientos cuarenta y dos millones de pesos. En la madre. O no se sabe qué pasó con eso. Todo esto que te he dicho suma veintisiete mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos. Y y lo que se menciona de que son las pérdidas de de la compra de las acciones de retor son treinta y tres mil. Entonces, imagínate, yo no sé si si la gente que tiene manera de acceder a esta información, llámese la Unidad Inteligencia Financiera, llámese la Secretaría de la Reacción Pública, pueden tomar este caso, porque pues estamos hablando de que estas pérdidas superan por mucho los delitos de corrupción que tienen a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sujetos a procesos judiciales, y que ha enfrentado la política como nunca había sucedido en México. Aquí la pregunta obligada, mi querido Vicente, es cuando le tocará a Felipe Calderón asumir sus responsabilidades por los daños económicos solo por la compra, la compra de las acciones de reposión. Por voluntad propia no va a ocurrir, mi querido Fidel, eso sí te lo puedo asegurar, va a tener que ser por acto de la justicia, en donde sea, en México, en Estados Unidos, en España, en donde sea. Mi querido Fidel, ¿en dónde pueden leer más de esto que nos comentas, los amigos de Sin Censura? En la página de Sin Línea, sinlineamx.com, y pues también pueden ver nuestros canales en YouTube y en Facebook, donde vamos a seguir informando sobre esto, Vicente. Apoye los esfuerzos independientes y alternativos de los amigos de Sin Línea MX en Facebook, en YouTube, en Twitter, en su página, www.sinlineamx.com. Te agradezco mucho, Fidel, te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Un abrazo para todo el equipo de Sin Censura y para todo tu público. Gracias. Bueno,